Otros puntos, por ejemplo, el Colegio Micaela también, hay vehículos que se estacionan ahí también para dejar sus signos. ¿Qué se va a hacer en todo caso? Nosotros para el día lunes vamos a hacer una destrucción, definitivamente no vamos a poder abarcar todo, pero sí vamos a concentrarnos en estos puntos que mencionas, Pilar, el Colegio Lasalle, Micaela, donde sí realmente hay esta congestión severa. Sabemos que hay más puntos, ustedes, por eso he mencionado que con el ingreso de más inspectores, definitivamente vamos a hacer que este cumplimiento sea una realidad. Pero va a ser de una forma progresiva. ¿Cómo va a ser el trabajo en los cómodos? ¿Se presenta la mayor queja de los escolares que los dejan, los paraderos, por la falta también de transporte? ¿Cómo se va a trabajar en estos puntos? Ya, miren, para que sepan eso, el día domingo nosotros hemos estado en Colo Norte, hemos estado hablando con una asociación, los cuales también tienen estas inquietudes, que no son atendidos, que tienen este transporte disminuido, y ya se acerca el colegio. Entonces, nosotros estamos haciendo una campaña de ir a evaluar estos puntos, esta criticidad que ellos mencionan en campo. Mi persona, poco más tarde, va a estar nuevamente en el Colo, como les he indicado el día domingo de estado, para evaluar esta temática con el concesionario. El concesionario tiene que estar presente, y así como hay una exigencia de contratos, esta persona tiene que responder, tiene que responder y dar esta solución. No solamente es esta solución, también estamos haciendo participar a los distritos. Las alcaldías de los distritos hemos estado presentes con el alcalde de Cerro Colorado, le hemos indicado perfectamente que con su gerente de transportes y él mismo, tiene que participar para dar estas soluciones. Tenemos que evaluar, tenemos que ver que hayan cumplimientos, para que así esta insatisfacción que viene dándose de la población, se dé la solución que todos buscamos. Gerente, ¿cuánto es el porcentaje de déficit, digamos, de transporte del CIE? Porque sabemos que, claro, en el Colo Norte no llega, o va una que otra unidad, lo mismo en la parte alta de Mariano Melgar, de Pau Carpata. Entiendo que ustedes también han reconocido eso, ¿no? De que faltan unidades, no se incumple la ruta. ¿Cuánto es el déficit que existe? Miren, les comento lo siguiente, ¿no? Nosotros saben que tenemos reuniones con los concesionarios. Ellos nos indican que sí, efectivamente, tienen un cumplimiento, sí que por ahí tienen algunas pequeñas falencias. Nosotros hemos salido a campo, hemos ido a Pau Carpata y hemos hecho ver que, efectivamente, no son tan pequeñas como ellos mencionan. Nosotros hemos indicado de que hay un poco más allá de lo que ellos indican y estamos exigiendo de una manera legal que hagan este cumplimiento. Ellos tienen que buscar las estrategias para incrementar unidades, si es en el caso, ellos tienen que buscar los mecanismos de satisfacción a la población. Nosotros vamos a hacer el seguimiento permanente, porque no va a ser ni puntual, ni esporádico. Vamos a estar constantemente... ¿Cuánto sería, digamos, el porcentaje de que no se cumple, de la necesidad, digamos, de que en este caso tenga escolar, incluso que se viene allá el próximo lunes? Ejemplo, digamos, en Cerro Colorado, en Yura, que me parece la zona más espectacular, Pau Carpata, ¿no? ¿Tienen algo que un registro ustedes, gerente? ¿De qué cantidad de vehículos son los que faltan? Bueno, nosotros estamos en este levantamiento. Tener un dato exacto ahorita, no lo tengo el dato exacto, porque se está haciendo este levantamiento. Ustedes saben que tienen, para que sepan, distribución de rutas. Entonces, estamos yendo a rutas esporádicamente. Esta evaluación la hemos empezado en la quincena de febrero. Estos resultados que ustedes piden, números exactos, los vamos a tener, sí, exactamente de algunos 10 días. Si hay un distrito que tiene mayor problema que los demás, digamos, Pau Carpata, Cerro Colorado, que tienen la población, tienen un montón de problemas. Sí, efectivamente. Pau Carpata tiene uno de los grandes problemas, pero otro problema también es el fondo norte, ¿no? El Frente de Defensa del Usuario de Transporte está indicando si es que se puede dar un permiso temporal a las locheritas, tanto en el fondo norte como en el fondo sur, para que hagan el servicio sabiendo que el signo cubre todas las rutas en esta zona. ¿Qué se va a dar, bueno, a ser cualquiera? Miren, definitivamente, desde ya no estamos hablando nada de permisos temporales. No... Se descarta. Sí, totalmente se descarta el tema de permisos temporales. Sí, nosotros estamos buscando mecanismos físicos, mecanismos legales para este tema de transporte, si es que tiene la fractura muy grande, realmente dar grandes soluciones. Por eso es que nosotros hemos empezado esta inspección. Como ustedes mencionan, no queremos decir, ¿no? Ahorita no tenemos el verdadero termómetro porque estamos en ese trabajo, pero sí vemos muchas deficiencias en lo que ya hemos iniciado, y con eso que hemos iniciado, nosotros estamos exigiendo. Vuelvo a recalcar, en este caso, tienen que responder los concesionarios respondiendo y dando solución. Caso contrario, que no lo puedan hacer, el concedente va a tomar las riendas para dar la solución que la población necesita. ¿Se tiene el registro entonces de qué cantidad de rutas o zonas las que están siendo desabastecidas? Como le digo, hemos empezado, hemos empezado. No tengo... ¿El avanzado no tiene algo o de lo que le dejó la gestión anterior? No, la gestión anterior no me ha dejado absolutamente nada. Se ha tenido que hacer un levantamiento de cero. Y justamente este levantamiento de cero, como ustedes saben, como les estaba explicando, tienen rutas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que muchas veces se desviste un sando para vestir otro santo. Es por eso que tengo que hacer estrategias para buscar las evaluaciones exactas. No quiero tener datos puntuales porque no me van a dar un verdadero termómetro. ¿Cuándo tendrá una respuesta, digamos, ya completa de toda la información que pueda recabar? ¿Se ha puesto un plazo? Sí, sí, me he puesto un plazo. Estamos... La data total y general la tenemos en la quincena de abril. Ya tenemos ahí datos exactos, cantidades, frutas cubiertas, frutas no cubiertas. Ya el verdadero trabajo que nosotros tenemos que hacer. A los concesionarios, digo que si no cumplen, ustedes van a tomar medidas. ¿Exactamente qué medidas, no? Si ellos no logran incrementar y hasta cuándo van a... Las medidas que tomamos es... Para nosotros, la voz del pueblo es la voz de Dios. Nosotros tenemos que atender la necesidad del pueblo. Si el pueblo está diciendo que hay zonas que no son atendidas, esas zonas tienen que ser atendidas por nuestros concesionarios. Nosotros estamos saliendo a campo, estamos yendo a los sitios, estamos verificando estos incumplimientos, estamos yendo con los concesionarios. El día de hoy, como les he vuelto a recalcar, voy a ir al Cono Norte con el concesionario a ver estas necesidades con la población, a ver cómo están dándose estas circunstancias que no están siendo satisfactivas por la población, para decirle al concesionario, mira, señor, tú cumples esto porque es lo que... ¿Y cuánto es el plazo que le van a dar a los concesionarios en todo caso? Porque incrementar unidades, también toma tiempo. Sí, ya se ha comunicado a algunos concesionarios, por ejemplo, en las rutas pequeñas que hemos ido a revisar, como Pauca Plata, se lo cita inmediatamente después de... Si la revisión se hace, por ejemplo, un día miércoles, se lo cita el día jueves y se les da un plazo de 10 días para que nosotros regresemos y verifiquemos que eso se ha levantado y que se está cumpliendo. ¿Y ahora ya se les ha dado el plazo? ¿Ya hayan contactado? Definitivamente. ¿Cuándo va a ser? Como le menciono, ya no, o sea, como hemos estado en Pauca Plata, ya nosotros lo hemos citado la semana pasada y le hemos dado. ¿Y hasta cuándo tienen? Si son 10 días, les hemos dicho, es prácticamente dos semanas, nosotros para la siguiente semana en Pauca Plata, por lo menos sobre todo lo que hemos revisado, tiene que haber un cumplimiento. ¿Y qué sanciones puede haber, gerente? Porque lo que menciona el señor Marac Santos de Ajupe Macio es que ellos mencionan que la municipalidad no puede dar ningún ultimato, ningún plazo. Eso incluso va en contra del contrato porque no menciona nada de ellos. Ya, a ver, a ver un momentito. O sea, le manifiesto. Ya, pero a ver un momentito. Nadie ha hablado de sanciones. Acá no estamos hablando de sanciones. Pero si no se cumplen en ese plazo. Acá tenemos que seguir procedimientos. ¿Pero cuál es ese procedimiento? El procedimiento que tenemos que hacer es nosotros estamos levantando la data personalmente, con personal propio de nosotros. Estamos yendo al campo, estamos viendo que no están cumpliendo. El no cumplimiento, nosotros estamos dando un plazo de que él cumpla. Nosotros le hemos indicado que nosotros vamos a regresar y que tenemos... ¿Cuándo va a regresar? En 10 días estamos dando. Los plazos se van dando en 10 días. Después de esos 10 días, nosotros regresamos a esos puntos y nosotros verificamos ese cumplimiento. Caso contrario, que no haya una carta notarial.